Gracias de corazón a todos ustedes, a todos, de aquí está el fondo, de aquí está el fondo, a todos ustedes, gracias totales. Muy bien, muy bien, mi gente, Carlos Miguel y Abuelo Oro, aquí en Madrid, con Salvador. Oh, 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 oh Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Y sé que ella fue la primera y única en mi vida Tomaré una cerveza y un amor Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor ¡Silencio! ¡Seguimos! 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 ¡No paramos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡No paramos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡No paramos! ¡Gózalo! ¡Aíralo! ¡Eso! ¡Achacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Que me dijiste adiós Si supieras que he abrazado a mi almohada Cuántas noches no he podido ni dormir Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Por la noche yo le rezo a la Virgen Si supieras que le ruego por lo dos Si supieras volverías a mi lado Que feliz es que se le amó los dos Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 amor A ver chicos Se cansaron Se cansaron Escucho Se cansaron Seguimos 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 con la buena voz Seguimos 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 Por una noche yo le rezo a la Virgen Si supieras que le río por los dos Si supieras volverías a mi lado Qué felices que seríamos los dos Amor, 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 vuelve a mí Y no me hagas más llorar